Música Miércoles señores y empezamos full farándulas por la señal del gigante digital Vito TV pero como siempre nosotros apoyando a los artistas nacionales e internacionales y hoy día tengo un invitado muy especial él es cubano pero hace 15 años un día como hoy llegó a Ecuador señores y se quedó aquí así que le quiero dar la bienvenida a este gran talento cantante y también productor mi querido Líos Choco, ¿cómo te va? Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos, muchas gracias y sí, estoy cumpliendo hoy, estoy de quinceañera hoy justo cumplo 15 años de haber venido para acá, para este lindo país, Ecuador Me imagino que tú tienes Ecuador en lo más alto y sobre todo que te sientes un buen ecuatoriano más, ¿verdad? Ya soy ciudadano ecuatoriano Perfecto, entonces ya ecuatoriano, ecuatoriano, estamos hablando aquí, ¿verdad? Ecuatoriano, ecuatoriano, sinceramente mi carrera la estoy defendiendo por el país, por Ecuador todo el mundo sabe que soy cubano pero estoy defendiendo mi carrera por Ecuador ya que Ecuador fue quien me dio, quien me abrió las puertas y mi nombre está hecho por este país porque yo vine con otro nombre artístico y no solo Ecuador porque si no también Perú, México y Colombia te tienen ahí presente a través de tu talento, cuéntame acerca de un tema, un tema que es viral en TikTok y en las plataformas digitales, el negro sabroso, ¿por qué? Sí, el negro sabroso salió, estábamos en un concierto y ya llegaron unas chicas a pedir una foto y empezaron que el perfume que huele rico, que huele sabroso, que seguro si huele sabroso canta sabroso, seguro baila sabroso y eso es tema, uno dijo, oye, eso es tema nos fuimos y yo soy un negro que baila sabroso llegamos al estudio con Abimael, el famoso Camina para que te conozca llegamos al estudio y esto, sinceramente hicimos como tres producciones del tema hasta que quedó la que fue, se subió un tras cámara oye, lo que estamos haciendo, se fue viral es la revelación del momento porque todo, digamos que toda Sudamérica o América Latina está hablando de ti, pero ponme un poco en contexto, o sea usaste un perfume especial, quiero saberlo para comprarlo porque oye, moviste pasiones a nivel mundial sí se puede, sí se puede claro, lánzalo, lánzalo fue el Versace Red ok, en este momento tiene que preguntar si tiene Ferromona todos comprando ese perfume, pero vamos hablando algo de cómo iniciaste me contaste que llegaste hace 15 años aquí al Ecuador pero cómo así elegiste en otro país para vivir acá no, el problema fue que en el 2010 a los cubanos dijeron que podían venir a Ecuador sin visa y todo el mundo tiene entendido que nosotros los cubanos somos las segundas personas que más tenemos problemas en cualquier embajada del mundo entonces hubo mucha migración cubana aquí, eran 70 mil cubanos que había y yo vine entre esos, dentro de esos 70 mil estuve yo y llegué, llegué con pie derecho porque justamente el día que llegué que bajé a analizar cómo estaban los precios, cómo estaban los cigarrillos, cómo estaban las cosas para yo, ¿me entiendes? ver dónde había llegado una persona me dice, tú no eres aquí no, no, llegué ahora mismo, ¿y tú qué eres? soy cantante, ah ya, vamos que te voy a presentar a una gente me presentaron a una gente los planes de Dios son maravillosos y mira, tú eres ejemplo de eso hace 15 años, un 11 de septiembre llegaste de aquí al país, pero quiero que me hables antes de eso, porque me imagino que tú cantabas desde pequeño ¿cómo inició este bichito, este don de la música en ti, le dijo Choco? no, de mi familia por parte de padres todo es música, todos, todos, todos son profesionales, son médicos, son o sea, el negro es sabroso en sí, la vida es real en realidad, toda mi familia es músico y yo veía a mi papá tocar guitarra, más o menos dominó la guitarra y nunca fui a una escuela de música ni nada y me salió esto por los años 90 y pico me metí en el mundo urbano y me fue bien y empecé, me gustó, me gustó aparte que yo siempre soñé con esto ahora cuéntame, ¿qué te motivó para fusionar estos géneros? como el tema de instrumentos el tema tropical revelame la esencia aquí es depende, todo, todo, todo es depende a lo que, a lo que se vaya a hacer ¿me entiendes? si lo que se vaya a hacer dice esto no lleva a esto, sí o si lleva a esto, sí lo lleva ahí están los muchachos también que a la verdad dicen oye hermano, mira esto por aquí, esto por allá metámosle esto tenemos un tema que ha fusionado con merengue y ya, lo fusionamos en conga pero el conguero dijo Guifero Ramos, peluca, dijo no, vamos a meterle la tambora, vamos a meterle la wiri vamos a meterle todo lo que lleva en merengue se lo hicimos pero cuéntame ahora cuál fue el proceso creativo para crear esta canción pues el negro está sabroso, el negro es sabroso sinceramente hermano, como te dije estuvimos, tuvimos tres oportunidades de realizar el arreglo hasta el último arreglo que es el que estás escuchando a cargo de Abimael Abreu el arreglo que, ahí está Abimael Abreu del piano abrimos imágenes del negro sabroso por la señal de Pito Teboel Gigante Digital y sigue contándome el hijo Choco, por favor entonces, hermano, como te dije salió urgente, este tema salió urgente, se tuvo que lanzar urgente que no sé qué día se lanzó el tema, te lo juro o sea, si no se enfriaba porque ya estaba viral en las redes sociales y ahí te lanzaste también a esa ola pero oye, ¿alguna vez imaginaste que tu voz iba a sonar en Francia y en Japón? sinceramente, no me lo imaginé pero sí, siempre sí lo quise yo soy una persona que yo quiero algo y lo busco de la manera, lo busco ¿pero cómo fue tu reacción al momento que ves las estadísticas y ves estos dos países que están liderando el negro sabroso? cuando me pasan ese milestone de Japón número 3 y número 4 en Japón Japón escucha salsa Japón sí escucha salsa pero debutar en Japón, que la música es rara en el número 3, número 4, Italia, número 3, Kazajastán, lugares que tú dices ¿y esto qué cosa es? por el, por el, por el, se llama milestone de iTunes, los chats de iTunes y yo veo eso y digo, estuve número 1 en los 125 capítulos de la salsa ¿ya has pensado visitar Japón? todavía por favor, que ahí Cristian Cali se ponga el pila y que compres el pasaje porque hay que viajar a Japón y a Francia para que también te escuchen en vivo pero cuéntame algo, ya vives aquí hace 15 años ¿y cómo influenció Ecuador para crear tus temas? oye Ecuador, imagínate que yo voy a mi tierra y la gente me dice tú hablas raro, no te entiendes lo que tú dices se te mezclan, se te mezclan ahí los acertos se te mezclan, disculpa, entonces he tenido que utilizar la jerga ecuatoriana obligatoriamente ligarla con la cubana para que la gente me puedan entender porque si no, es por gusto, ¿me entiendes? acento de neutro, por ahí le dicen es neutro, ajá, así como tú dices las palabras, que ñaño eso de ustedes no más, pero eso en ningún país del mundo se escucha eso de ustedes, es claro correcto, es que el ecuatoriano es como siempre poniendo ahí su toquecito único pero Andresito, póngame polémica porque esto es un programa de farándula y yo tengo que aquí armar el escándalo el bochinche, lo que le gusta a la gente cámbienme la salsa, quiero polémica porque tengo una pregunta para ti, Lio Choco no te puedes aquí como que ir sin responder todo lo que yo quiero y es por eso que quiero saber, te puedo preguntar lo que quieras ¿seguro? seguro no se van a meter ahí nadie, ahí a atacarme, seguro no, seguro ok, mirá que tengo tu permiso, segurísimo seguro ok, si ya llegó aquí a full farándula y estás sentado aquí con Kevin Amaguay y tengo que preguntarte algo y la pregunta es lo siguiente, Lio Choco ¿seguro? seguro ok no sabes dónde estás, por si acaso si te conozco ¡epa, señores! Lio Choco tengo que preguntarte no, tranquilo, tranquilo cámbiame eso, sigamos con salsa porque yo quiero saber ¿cómo eliges a la gente, a los artistas que colaboran contigo musicalmente? es complicado, ha sido complicado elegir porque sinceramente te voy a decir algo cuéntelo, cuéntelo un artista con el que yo quisiera una colaboración buscar la colaboración Máximo Escalera ¿Máximo Escalera? te lo juro ya, pues entonces hágale y hay que escribirle a Máximo Escalera te lo juro yo soy amigo de su hija, por si acaso bueno te puedo ir a hacer el contacto ah, pues por supuesto Máximo Escalera a mí me encanta lo que hace esta persona cómo inserta algo que supuestamente es para personas mayores ¿no? cómo lo insertó en la juventud que digo que yo me sé casi todas las canciones de él pues soy fanático de Máximo Escalera ok, en este momento se acaba la entrevista y yo te paso el número de Natalie Silvana que es su hija para que se ponga en contacto pero quiero saber algo más cuéntame alguna anécdota algo que recuerdas al momento de crear el negro sabroso aparte del perfume bueno, aquí también usan mucho la palabra sabroso eso aquí de todo eso está sabroso en todo, ¿verdad? sabroso, no es sabroso oye, baila sabroso sabroso entonces ya estaba saturado porque todo el mundo en las canciones hay mucha gente que pone en las canciones también pone esto no sé de cosas sabroso y sabroso y bueno vamos a buscar la manera de hacerlo diferente lo hicimos y ya la palabra rico también es riquísimo es que el negro ya estaba de moda y ahora está sabroso diría el amigo Leo Choco pero tengo una pregunta para ti ¿qué consejos le darías a la nueva generación? tú eres un hombre ya con experiencia que el mundo te conoce pero esos artistas que quieren nacer quieren surgir ¿qué consejos le darías Leo Choco? tienen que ser felices para tú hacer algo para tú hacer como se dice el artista para emerger el artista para vivir satisfecho con su carrera tiene que facturar para facturar tú tienes que ser feliz con lo que tú estás haciendo tú tienes que sentirte bien con lo que tú estás haciendo y disfrutarlo y lo principal es no perder nunca tu esencia justo tengo una pregunta conectada con eso ¿cómo haces o para enfrentar o como calmar el tema de que estás creciendo con la fama pero que no se te suba mucho? o sea yo digo que es lo que te digo yo no pierdo mi esencia para mí todos somos seres humanos unos tienen fama otros no tienen fama todos somos seres humanos hay veces que la gente si sabes como es la gente cuando quieren algo se te pegan o cualquier cosa pero para mí es normal yo veo de los dos lados perfecto él ve de los dos lados y eso es bueno porque mientras más humilde más lejos y más arriba va a llegar y tengo una última pregunta para ti ¿cómo ves la evolución de tu música del tema de salsa actualmente? ¿cómo crees hasta dónde se puede llegar? bueno imagínate que el día primero de octubre nos vamos a ir a por Europa voy a estar en Europa en Italia y en España tengo Génova tengo Milán tengo Barcelona tengo Valencia o sea ya para mí eso es ya abrir la puerta de lo que es el mundo el gran mundo artístico ¿me entiendes? vamos a estar de gira por Europa todo el mes de octubre gracias a Dios gracias a la disquera ¿me entiendes? porque ya nosotros ya firmamos con una disquera internacional firmamos con Amtas Records pertenece a Bridging Music Group es una partición de Universal Music Group y estamos bien estamos pendientes con cosas que vamos a hacer en Estados Unidos en el mes de noviembre y ¿qué más quieres que te diga qué más feliz puedo estar? ok ya se viene en proyecto para el 2025 y eso que aún no termina el 2024 así que te quiero felicitar porque eres un artista que en serio tiene su nombre bien posesionado pero su humildad también la tiene bien bien puesta aquí vamos haciendo un huequito ¿te parece? da vamos a salir un poquito de la rutina usted es un hombre que canta y también encanta a las chicas y porque también el negro está sabroso pues yo le voy a decir una palabra y usted quiero que me cante un poquito con esa palabra ¿le parece? ya a ver ok vamos primero con vamos a poniéndosela fácil sabroso ¿qué me cantaría ahí? un negro sabroso un negro que un negro sabroso hay un negro que andaba con la pinta que me compré en Cali iba vacilando con mi flow una nueva palabra noche ¿qué me cantaría con tu noche? regálame una noche contigo que yo necesito verte bailar regálame una noche que ay 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 nena yo te quiero ver ay 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 y la última salsa salsa métala ahí métala ahí improvise algo si quieres no hay problema salsa vamos para allá ¿lo puse ahí? salsa ahí me pusiste a pensar porque la salsa es grande ¿cómo se llama? la gente es lo que quiere salsa 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 es lo que hay oye la gente es lo que quiere salsa y lo que la gente también quiere es escucharte aquí cantar en vivo el día ochoco así que hagamos lo siguiente no se desconecte porque en el segundo bloque él va a cantar con nosotros y va a cantar sus dos temas o lo que usted quiere que cante porque se le mola fiesta a mitad de semana y en Full Forántula estamos a full de salsa no te desconectes de la señal de Vito te veo no hay nada un bailecito y preguntaron que quién soy yo un negro sabroso un negro que un negro sabroso un negro que andaba con la pinta que me compre en Cali iba vacilando con mi flow un negro sabroso mucho flow un negro sabroso mucho flow un negro bailando bien vestido y con perfume ya tú sabes qué pasó un negro sabroso que quién soy yo un negro sabroso y tú no sabes quién soy yo yo soy un negro que baila sabroso soy yo soy yo que viste sabroso y que te pone a bailar un negro que huele sabroso y más un negro que yo gozo yo soy un negro que baila sabroso que baila rico que viste sabroso y que se viste rico un negro que huele sabroso que yo soy el que tiene el sabor váyalo como el rey de Cali a el Colonia para la gente de Ecuador DJ Loco Cali yo bailo rico me visto rico yo vuelo rico camino rico así lo rico me muevo rico porque yo bailo y camino que rico que dice todo rico rico todo tan rico yo tengo un flow que parezco Puerto Rico no te confundas que yo soy de Cuba chico hacerle que volar el papá de los pollitos Loco freda yo siempre tengo la cartera llena y todas las mujeres que te cuentan puertas de vuelta para la vuelta me sirve cualquiera a mi gozadera yo bailo rico me visto rico yo vuelo rico camino rico así lo rico me muevo rico porque yo bailo y camino que rico que dice soy yo un negro que viste sabroso el que te pone a bailar un negro que huele sabroso si tu sufres con lo que yo gozo yo soy un negro que baila sabroso que baila rico que viste sabroso el que se viste rico el negro que huele sabroso y el mundo diciendo que quien soy yo un negro sabroso el que se pone los zapatos un negro sabroso que yo soy negro y como quiera confiro aunque soy negro Y soy un héroe frío, el negro sabroso, y mira como bailo, el negro sabroso, mira como camino, el negro sabroso, ay mira como vuelo, el negro sabroso, mira como cocino, el negro sabroso, y ahora cambio, mira, es que, es que yo, yo soy, yo soy el que tiene el sabor, saben que si pero dicen que no, saben que si yo, yo soy, es que yo, yo soy el que tiene el sabor, y tu sabes que si pero dicen que yo, yo soy, yo soy el que tiene el sabor, y me cual es tu 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 sabor, y ¡Gracias! Opinión, la verdad. Un debate con la información al día. Es hora de un diálogo con los protagonistas de la noticia. Para conocer el lado humano de los actores políticos de forma objetiva. Sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos. Esto es Hora del Diálogo. Hora del Diálogo. Todos los sábados a las 21 horas por Vito TVO. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como arroba última hora ecua. YouTube Última Hora Ecuador en ex arroba última hora ese guión bajo. En TikTok estamos como arroba última hora ecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es Solo por Vito TV. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Soy Paula Cung y les presentaré semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Ahuyentan la inversión y el turismo. ¡No, no, no, no! Cada sábado 19 horas 30 a través de la señal de Vito TV. Y empezamos ahora sí con la polémica, señores. Pero primero quiero recibir a la reina de la forándula digital. María Eduarda, ¿cómo estás? Sí, el apodo que me puso el señor Kevin Amaguaña. Pues bastante feliz de tenerlo aquí, obviamente, de tener buena información, porque lo que se viene va a ser bastante polémico y bastante picante, ¿por qué no decirlo así? Sí, allá por allá cuando son ruedas de prensa le dicen exclusiva. No, señores. Exclusiva es cuando tú haces las preguntas y te responde el talento que tú estás entrevistando. Tremendo puntazo. Así es de talento. ¿Tú crees que me podrás ayudar porque Kevin no me dejó entrevistar? Kevin hizo todas las preguntas. No, aquí no somos el team. Ponen micrófono, señores. Para nada. Y es por eso que el día de ayer entrevisté cara a cara a Andreina Díaz. Nuestra colega, nuestra compañerita rompe el silencio y cuenta los momentos duros que vivió el 3 de agosto, cuando se convirtió en víctima de una agresión que casi la lleva a femicidio. Señor director, ponchelo, por favor. Y el 3 de agosto, que para cualquier persona podría ser un día normal, un día cotidiano en el día a día de las personas. Pero no, señores. Para Andreina Díaz es un día que marcó, no solo su rostro, porque dejó huellas y no su corazón, porque Andreina Díaz sufrió violencia por alguien que llamaba amor. Pero ¿de quién se trata y qué es lo que está pasando? Hoy, la modelo y presentadora de Vito Te Veo rompe el silencio y de manera exclusiva lo hace para la cámara de Full Farándula, porque Andreina, sí, la chama que vemos en redes sociales, llena de felicidad, que nos invita a hacer ejercicios, hoy por fin va a contar su verdad. ¿Qué sucedió el 3 de agosto? Aquí, en exclusiva para Full Farándula. Vemos a Andreina Díaz bajando junto a su abogado, Dalo Bucalán, quien la está defendiendo. Ahí vemos a Andreina que reaparece en cámara después de un tiempo. Andreina, ¿cómo estás, Andreina? Somos aquí en tu canal, Vito Te Veo. ¿Cómo estás? ¿Por qué resiste tu expareja? Sí, acabamos de salir de audiencia. ¿Cómo te sientes de luego haberlo expuesto públicamente? Bastante segura, pero a la vez con miedo. ¿Qué pasó realmente el 3 de agosto, Andreina? Una agresión con mi expareja, donde remitió contra mí, golpeándome, la cara, el rostro, la mandíbula, se descanse, encajó. ¿Cuál fue la razón para que él te golpeara? Bueno, celos. No existe alguna razón en sí porque nosotros contamos al maltrato, Andreina, pero cuéntame, ¿qué te motivó a ti a romper el silencio? Primero tuve bastante miedo, ¿no? Bastante miedo de exponerme, de exponer este caso. Me sentía bastante vulnerable. Mi familia que está en otro país, cómo se iba a sentir. Pero primero por mí y luego por las personas también que están pasando por esto, de las mujeres que también son silenciadas, que son manipuladas psicológicamente, que como me sentí yo, me sentía sola, me sentía, no me reconocía, no me gustaba verme en el espejo, por mi rostro, yo trabajo con mi imagen. Realmente luego de pasar por un proceso también psicológico, porque fue un proceso psicológico, físico, emocional, también al decepcionarme que una persona que decía amarme estaba comprometida, pues reaccionara de esta manera. No callarme más, a denunciar a esta persona que realmente anda acampante, que se haga justicia también con este caso. ¿No sabes nada de él? ¿Está desaparecido? Exacto, que así, así, tal cual como mi caso, no, muchas mujeres también no toman en serio estas tipas de situaciones acá en el país. ¿Es la primera vez que te golpeaba y en otras ocasiones te habría golpeado Andreina? No, la primera vez que me golpeaba. ¿Pero nunca hubo como una señal o alguna advertencia, un maltrato, como a través de un insulto o algo así? Banderitas, como puede decir o me guió el psicólogo, varias banderitas rojas, pero uno estando enamorada en este tema no las tomaba en cuenta. ¿Y tu mami te dijo algún mensaje o algo que quieras compartir con nosotros en la cámara de Fulfarándula? Mi madre está destrozada, es una madre más que está con impotencia en otro país, una madre más preocupada, una madre más que me escribe y me dice cuidado con que vas a salir, después que pusiste esto, después de pasar esto. Más allá de romperle el silencio con esa publicación, siento que también despierta un poco el miedo, porque no sabes dónde está tu agresor y que en cualquier momento pueda pasar. Sí, capaz ahorita porque lo expuse, no, pero más adelante sí. ¿Cuál momento esta relación comienza a oscurecerse? Porque te vemos en redes sociales feliz, compartiendo fotografías, viajando y todo, pero ¿algún momento sorprendes con esta publicación? A veces no exponemos lo que nos pasa en la intimidad, no exponemos los casos, los problemas, sino obviamente los momentos felices, entonces, pero no sabemos a ver lo que pasa. ¿Qué mensaje compartirías a las personas que están pasando por un proceso similar a ti y comienzan a callar también? Que realmente no guarden silencio, sé realmente que lo psicológico, el miedo también nos invade, nos sentimos solas, destrozadas. A veces, lo cuento por mi experiencia, no me gustaba darme al espejo, no me sentía yo, había el teléfono y decía, pero Andreina, esta eres tú, veía mi perfil, esta eres tú. ¿En qué no callen? No callen porque puede ser lamentable después. Pero Dios nunca deja sola a sus personas y vemos aquí que estás con tu abogado. Dalito, ¿cómo vas? Podemos hablar para la cámara de Full Farándula. ¿Cómo así defendiendo? Porque usted siempre es un pro a las mujeres, pero este caso, ¿cómo te llegó, Dalito? Bueno, Andreina nos escribió directamente a comentar lo que había sucedido. Le hemos dado acompañamiento en todo este proceso, desde que ella puso la denuncia. La denuncia evidentemente la puso en flagrancia, después nos comentó lo que había pasado, envió las fotos, los videos que son bastante impactantes. Y sí, son casos que a mí me apasionan porque tengo tres hijas, ¿no? Tengo tres hijas y solo de pensar que pueda existir alguien que actúe de esa forma tan cobarde y utilice toda su fuerza para agredir a una mujer en las condiciones en las que ella está en nuestro país. Sola, saliendo adelante, buscando salir adelante y que alguien se aproveche de eso y la maltrate. Creo que merece la atención de todos y que la justicia actúe como lamentablemente no ha sucedido hasta el momento. Tenemos que dejar de normalizar este tipo de casos. Siempre pensamos, ¿por qué sucedió? No, no hay un por qué. ¿Por qué los celos? No importan los celos. Aquí hay una tentativa de femicidio. Si Andreina no logra escapar de su agresor, pudo haber terminado muerta. Y a veces esperamos que eso suceda para ahí lamentarnos, cuando mientras la persona está viva y denuncia, a veces no nos hacemos eco. Yo creo que eso es lo más importante, agarrar conciencia. Creemos en la gestión de fiscalía. Sabemos que tenemos una fiscal general que lucha por la equidad de género, por la violencia de género, y que también lucha contra el femicidio en el grado de tentativa, que es el caso que se encuadra el día de hoy. Y que esperemos que las autoridades sepan responder a la altura para crear un precedente y que nunca más una mujer tenga que pasar por este tipo de atropellos, de maltratos, solo por su condición de género, de nacionalidad o lo que fuese. Hoy quiero darte la mano y quiero extender un agradecimiento a nombre de esas mujeres que escribieron por redes sociales porque hoy tú fuiste como que esa bandera y esa vocera al momento que la gente está pasando por algo similar así. La violencia se la condena y nosotros como tus colegas y compañeros de Vito TVO queremos darte un abrazo porque en serio nos sentimos muy tristes por lo que está pasando y esperemos que la justicia y sobre todo Dios haga justicia y esta persona que fue la que te causó tanto daño pueda terminar en la cárcel. Andréina, la verdad que nos duele verte así porque siempre te vemos contenta, con una sonrisa y ahora te vemos con lágrimas en tus ojitos y es muy triste para nosotros, Andréina. De dónde hablar ahorita. Y bueno, yo creo que la gente estaba esperando esto, las palabras y las declaraciones de Andréina y obviamente se la ve bastante afectada, inclusive me atrevería a decir que se la ve muy cohibida cuando ella no es así, al momento de hablar siento yo que inclusive le da un poco de pena un poco de vergüenza, un poco de pesar, esta situación se la ve sumamente cabizbaja a pesar de que ya ha pasado algún tiempito yo siento que esas secuelas están todavía ahí presentes algo que me gusta y que también lo voy a mencionar es el hecho de que ella decidió tomar, bueno tomar acción frente a lo que estaba sucediendo, alzar la voz para dar este impulso también a otras mujeres que en algún momento deciden callarse y también le voy a felicitar en este momento al señor Kevin Amaguaña por haber llevado esta entrevista de la mejor manera desde un punto muy respetuoso sin estar metidos o inmiscuirse en el tema del morbo otra cosa que también me gusta mucho es esa cuestión legal ver a un dado buscarán cómo se abre y cómo decide exponer esta situación y cómo no están buscando un tema de una mediación o llegar a un acuerdo ellos lo que están buscando es justicia porque en efecto en esta entrevista se mencionaban muchísimas cosas es una entrevista de casi 15 minutos en donde tratamos de hacer una recopilación para que todos aquellos que están viéndonos en este momento sepan exactamente lo que pasó y más o menos tengan en cuenta la noche de terror que vivió Andreina Díaz ese 3 de agosto en donde si no llegan las autoridades y los vecinos no se dan cuenta de lo que estaba sucediendo ella quizás no estaría hoy en día parada ahí donde está para contar esta lamentable historia una noche de terror que empezó el 3 de agosto del 2024 pero que día a día tiene una propia pesadilla porque eso es lo que me contaba Andreina Díaz que no hay una noche donde ella pueda descansar tranquila sino que se le vienen esos recuerdos y no son recuerdos gratos sino son recuerdos polémicos de cómo este hombre la agredía le pegaba y donde ella tenía miedo de terminar en un ataúd ayer aproveché para que la vi a Andreina de frente y le dije Andreina me solidarizo contigo porque más allá de ser un caballero porque yo fui formado por una verdadera dama no este señor que no sé qué le pasó y espero que por favor que la justicia logre determinar una sentencia que sea favorable para Andreina y no para este señor y Dalo buscarán como un buen experto en temas legales apoyando esta noble causa una causa de una mujer que no está sola la respaldan sus miles de seguidores y sobre todo también su canal digital Vito Te Veo Andreina una mujer valiente una mujer que sí lo dudó un mes pero luego de eso tomó una decisión importante que es la de romper el silencio de ponerle fin a los golpes al maltrato psicológico y físico que ella ha vivido durante bastante tiempo ella me contaba que siempre habían como que estas banderas rojas como lo llaman ahora en redes sociales donde sí hubo como que pequeños gestos de señas de agresión no física pero a veces la agresión psicológica duele más que unos golpes señores y me duele ver a Andreina porque no se la ve contenta nada feliz la Andreina que sale en Vito Te Veo dándonos ejercicios una rutina de entrenamiento no está por el momento ha desaparecido porque la vemos ahí triste derrotada con mucho miedo y esperemos que esto tenga un final feliz que ese final feliz sea una condena para esta persona porque no hay una razón no hay nada que justifique los daños que le hicieron a nuestra compañera Andreina Díaz así es como tú lo mencionas no hay una razón no hay una justificación que justamente es lo que mencionaba su abogado quien es Dalo Bucarán que no se puede seguir normalizando este tipo de situaciones que a pesar de que la gente diga si se ve mucho pero no es normal no hay que seguir tapando este tipo de cosas por amor entre comillas y que bueno que ella lo sepa reconocer que sepa que aquella persona que en su momento le dijo que la amaban que ojo tenían siete meses de relaciones de una relación y ya estaban comprometidos considero yo que es una manera bastante rápida pero no sabemos de qué manera están viviendo este amor que es lo que también me gusta es el hecho de que tú le mencionas a ella como en redes sociales se las veían muy felices correcto esa es una parte que quería destacar porque a veces la felicidad esconde muchas cosas así es vemos las fotos perfectas en redes sociales de un matrimonio feliz contento viajando disfrutando pero luego las verdaderas imágenes son las que vemos también en pantalla como ella está llena de sangre y moretones basta señores a veces por unos segundos de felicidad preferimos vivir una vida miserable y justamente como tú lo mencionas y ella misma lo sabe decir no se sabe lo que pasa tras una pantalla o tras una cámara y voy a justamente leer algo que ella publicó el día de ayer en sus redes sociales bueno un estado porque la única justificación que han dado a esto es el hecho de por celos él hizo lo que hizo y bueno también porque estaba en estado de ebriedad ni un golpe nada 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 y ella menciona que él estaba en estado de ebriedad y ella colocó el día de ayer lo que hace es ebrio lo pensaste sobrio el alcohol cambia tu valentía más no tus valores y yo le doy toda la razón y también le aplaudo y espero que siga este proceso legal de la mejor manera y que falle a su favor hay un reflán que dice en el barrio borracho no come usted ya sabe de perro así es y eso es real así que seamos sinceros señores no que hay que estoy pluto y por eso le caigo al golpe no, no existe y no se perdona no se perdona no existe una razón un porqué ni justificativo o algo que justifique el tema de la agresión a una mujer señores condenamos cualquier acto de violencia en este programa y lamentablemente Andréín está pasando por algo que la pone en el ojo huracán y como nosotros como somos un programa de farándula también tenemos que sacar la versión de ella y tanto también de Dalo Bucarán que es su abogado pero hay que cambiar de tema María Duarte y véngase por acá Andrécito porque continuamos con la información aquí en Full Farándula por la señal del gigante digital Víctor Teveos porque les cuento que fui en busca de Víctor Arauz él rompe el silencio y lo hace para la cámara de Full Farándula y cuenta su verdad por ahí existió un mensaje donde Carlos Escapone lo amenazó de caerle a golpe miren hablando de la violencia también estos dos actores protagonizando tremendo acto ¿qué pasó? ¿sólo fueron amenazas o algo más? señor director ponchelo por favor una relación como tal a ver nunca ha habido yo conozco a Carlos de hace rato y Carlos cada que se acercaba a mí se acercaba con profunda admiración abrazo que quería hacer stand-up que quería ser comediante entonces de ahí pasó el tiempo y yo con él tenía una relación no era mi amigo ni nada compañero de ahí él habla de que si Alex y yo hemos tirado de pronto otro comentario en contra de que si son actores si no son actores antes de entrar a tres familias esa es una yo hago mi culpa siempre de aquello ¿qué pasó en tres familias? a mí me encanta toda la vida me encanta jugar con eso y bromear sobre quién es actor quién no es actor el otro día hasta Kevin le hacía una broma de si es reportero o no es reportero yo soy así pero él le ha afectado pero parece que le ha afectado muchísimo entonces me dice que yo estoy ofendido parece que lo ofendido ha sido él para mí este es un tema que estaba muerto hace mucho tiempo y después vi que salió un reportaje que decía que él tuvo pensamientos violentos no fueron pensamientos violentos Carlos fueron mensajes violentos mensajes violentos él te escribió claro fueron mensajes violentos fue comportamiento directamente conmigo alguna vez me dijo que me iba a romper los brazos y luego llegó un punto que yo tuve que o sea llamar a Cristian Rodríguez que fue su jefe a decirle flaco ¿qué le pasa este man? o sea calma ¿qué tiempo pasó? ¿tres familias? no, no, no fue cuando él estaba soy el mejor él estaba en suyo el mejor porque parece que le molestó que la llegada inhóspita de la Michi al programa que fui a hacer una ronda de baile no recuerdo no recuerdo ahora exactamente cómo fue pero sí invitados y fui que se yo entonces yo desde ahí he evitado y por eso digo mucha gente dirán sí, está haciendo un circo ¿para qué responde? pues mucha gente me va a decir que no responda que no responda ¿y por qué respondo? porque porque decía un gran amigo y lo cito decía está bien que se te guinde pero no que se te columpien entonces ya dedicarme un programa entero graficar con mi carta de una cosa que pasó hace un montón de tiempo o sea se volvió a personal sí, se volvió a personal y que yo y yo he evitado a mí me preguntaron no recuerdo cuál de ustedes o si otro capaz otro reportero me preguntó alguna vez que qué opinaba de su desarrollo en combate yo no opino no digo nada no hago o sea de él o sea no lo menciono ya entonces un ratito no lo menciono entonces de pronto aparece toda esta vaina y es como digo ¿para qué querer? o sea puedo decir que Escavón es insignificante para ti no, no, no no quiero que usemos palabras que no estoy usando no digo que es insignificante sino que no es una persona que está en mi círculo este de amistad es mi amigo no trabajo con él porque no trabajo con él trabajo con Alex trabajo con él nunca intentaron hacer las paces o algo así no, no nunca a ver un ratito nunca nunca me he interesado hacer las paces porque no puedo hacer las paces con una persona que me escribió ese tipo mensaje yo lo que hice fue bloquear flaco ahí queda chévere si él quiere pensar lo que quiera pensar está bien es su cabeza y si yo respondo no te conviene o sea como que no entiende que sabes cosas de él y creo que no no creo que no a ver a ver son las amenazas no, no, no nunca perdón si sonó como amenaza no es una amenaza sino que digo yo siempre digo no, no, no si tú sabes que no está bien que esto se haga más grande no le metas más fuego cuando una cosa ya pasó hace mucho tiempo si él tiene un problema conmigo está bien no se ha podido decir sabes que Víctor Arauz que piensa sabes que yo del mal no quiero hablar y ya está pero flaco me dedica a tu programa dando a entender que hay una necesidad de hablar de mí y que no lo comprendo porque realmente no lo comprendo yo me dedico yo me dedico a otras cosas yo me dedico al humor a trabajar y bueno ya era hora de tener las declaraciones de un Víctor Arauz que ha dado bastante de qué hablar esta pequeña polémica además que todo este programa que ha generado mucho de qué hablar hablando exactamente del podcast en donde sale Emma Guerrero y Carlos Escabone que yo sí noto bueno esto es más que todo a percepción personal si noto por ahí una tirria entre ellos noto por ahí un tema personal quizás si te gusta llamar la atención le seguiste dando palo pero dedicarle casi que todo un programa y seguir dándole ahí y hablar de los ex es porque sabes que te va a funcionar y sabes que te venden en esta ocasión hablando netamente de un Víctor Arauz me sorprendió muchísimo que él decida responder porque más de una persona le dijo que no lo haga que él ganaba muchísimo más quedándose callado pero como él lo menciona una cosa es que se te guinden y otra cosa es que se te columpien y él ya vio la ocasión en el que ya no iba a permitir que sigan pasando estas situaciones que a la final sigan hablando de él que sigan perjudicándolo o que sigan sacando estos comentarios que nada que ver si tú tuviste un problema con una persona hace muchos años yo creo que demuestra tu valor demuestra tu madurez superarlo más que todo porque a la final si no es alguien que está en tu vida presente si por decirlo de cierta manera aunque suene feo si no es una persona significativa entonces para qué tenerlo presente considero yo que él respondió de la mejor manera siendo una persona bastante exacta con sus comentarios y me sorprende también que mencione que quizás en algún momento Escabone quiso agredirlo porque no se lo ve así o sea yo lo veo a Carlos Escabone como un pancito de Dios como dirían por ahí ahora vemos corazones no sabemos señores dicen por ahí y lo que me sorprende de todo es que Víctor Arauz ya siento que llegó al límite de esto porque hubo una polémica donde él no tenía ni vela ni entierro porque era entre Emma Guerrero y Ericka Vélez pero él ya se alcanzó porque la gente lo ataca le dice el patito feo que Ericka Vélez se avergüenza de él y mucho más en redes sociales y es por eso que Víctor Arauz y toda la prensa seamos sinceros no fue una entrevista exclusiva para hacker parafulfarándulas viralizados fue como una rueda de prensa fue como una rueda de prensa que él armó de manera buena positiva para hablar y aclarar ciertos puntos ayer la cito sí que comenzó a hablar que era una rueda de prensa en entrevista bla 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 señores Víctor Arauz citó a todos a los periodistas tanto de televisión como periodistas digitales aquí la persona que le hacía la pregunta ya tenía a cada uno que resolver sí es verdad la cito fue una de las personas que más de donde como que llevó a cargo de la entrevista también la manejó yo también la manejé muy bien señores por eso que ayer en hacker reconocieron mi trabajo pero si no me gustó como ofenden al trabajo de Luis Matamoros o al trabajo del otro niño que también trabaja en viralizado señores todos nacemos empezando desde cero y poco a poco vamos posicionándonos en el tema de la farándula no comparto rechazo cada uno está haciendo un trabajo desde su trinchera y si uno lo hace mejor que el otro que vacan se lo aplaude pero listo porque atacar a las otras personas ahora sí volviendo al tema de Víctor Arauz me gustó me gusta que él por fin rompa el silencio y cuente su verdad y cuente los verdaderos motivos acerca de este tema porque él nunca se había pronunciado acerca de Erika Vélez y él ya se cansó y dijo ok basta con esto y comenzó a sacarle el lado oscuro a escabones revelando detalles muy contundentes y polémicos nadie sabía acerca de esta pelea por mensajes donde amenazó el ex participante soy el mejor y actual combatiente actual presentador contando este detalle que es muy contundente María Eduarda así es como tú lo mencionas Kevin yo creo que mucho se ha dado a raíz de esta entrevista en donde ojo la pelea no es solamente entre Emma y bueno y Erika Vélez sino también él sale salpicado al momento que mencionan a la Michi por eso es que él decide como calzar la voz porque igual la gente lo comenzó a etiquetar como decía Kevin la gente es muy cruel y da comentarios quizás un poco por el lugar y es por eso que él decide de una vez por todas parar esos comentarios y como le dice Kevin él hizo una especie de rueda de prensa es que es fácil tener un teléfono y comenzar a destruir a la gente con comentarios así es yo vi el momento que él escribió y él mencionaba que iba a ser la única vez que iba a hablar iba a reunir a todos los reporteros para hablar hablando un poquito sobre el tema de los reporteros que sí me pareció quizás un comentario bastante extraño el día de ayer que lo escuchaba cuando justamente una persona bastante reconocida mencionaba que los otros simplemente estaban de pone micrófono una cuestión así o sea yo creo que en efecto todos tienen sus pasitos sus momentos y se ve claramente que igual yo creo que Víctor Arauz al momento de conocer mucho más a la cita tener un poco más presente porque es un personaje de televisión le responde más porque por ahí vemos también a otro personaje Matamoros él también está preguntando sin embargo no le responde yo creo que ya eso fue más bien el enfoque de Víctor Arauz al momento de responder así es no tenemos una causa de la cámara de los hackers y también no podemos ofender a los otros ni menospreciar el trabajo es como que yo ayer haya ofendido a Dieter Hoffman porque la entrevista completa de Andreina Díaz la llevó él así es claro y sencillo pero es que también muchas veces depende del enfoque de las personas y como ellos decidan responder y es verdad tú tienes que ir preparado como reportero tú vas preparado claro para hacerle al entrevistado o sea y es verdad la gente se quedó ahí y la cito si llevó la entrevista pero yo no me iba a dejar Matamoros también metió su micrófono quien no vi que lo moví en ningún momento fue el chico de ese otro canal que no lo voy a decir porque igual quizás él no estaba tan preparado para todos y todos podemos aquí destacarnos lo que se pide siempre lo que se pide siempre es el tema del respeto no podemos ya porque estamos en la cima de la cima por decirlo de cierta manera menospreciar el trabajo de las otras personas se aplaude los que van subiendo un poco más rápido sí pero también se aplaude aquellos que van pasito a pasito porque todo lo que sube tiene que caer algún día dice la canción así es tú lo has dicho quién mejor que tú para saberlo cuénteme cuénteme porque yo quiero seguir con el chime la información dónde tengo que ingresar cuéntamelo pues tiene que irse rápidamente a la página de Full Farándula en Instagram nos pueden seguir como Full Farándula ¿y qué tengo que hacer? dale click nada con W y W darle click a las historias o por ahí meterse a los enlaces para que se vaya a la página web y se pegue una lectura rápida del tema de la farándula nacional e internacional y se entere de todo lo que está pasando no le va a hacer nada de daño así que vaya rapidito en este momento porque el chime el escándalo y todo lo que te gusta a ti comienza a las 5 pero nunca acaba porque nosotros seguimos informándote a través de las plataformas digitales de Vito TVO y ya veo a mis compañeritos de última hora listándose porque si viene el noticiero digital más completo en Ecuador con noticias nacionales e internacionales María Huerta ¿algún mensaje de despedida? no la verdad no que nos vemos el día de mañana con mucha más información y que bueno también felicitar al artista que estuvo adentrada del programa tenía acá todo el estudio bailando y el día de mañana tenemos más novedades y más artistas les voy diciendo para que se conecten todo el edificio claro retumbó a ritmo de la salsa ya nos llamaron porque querían también rumbar con nosotros pero nos vemos el día de mañana con mucho más de Fulforándula aquí por la señal del gigante digital Vito TVO chau 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 chau